Luis José Álvarez Óyeme mujer bonita, te quiero mucho mi amor Hace parte de mi vida, como los rayos del sol Hace parte de mi vida, como los rayos del sol Y del jardín de mi vida, tú eres esa linda flor Y del jardín de mi vida, tú eres esa linda flor Que endulza mucho mi alma, con el de darte tu amor Que endulza mucho mi alma, con el de darte tu amor Ay porque yo te quiero mucho, gritaré mi consentida Porque yo te quiero mucho, gritaré mi consentida Tú eres lo más lindo, hay que me alegra la vida Tú eres lo más lindo, hay que me alegra la vida Como soy tu jardinero, yo voy a cuidar de ti Como soy tu jardinero, yo voy a cuidar de ti Regándote con mis besos, para si hacerte feliz Y no conforme con eso, quisieras el colibrí Jorge Barca, con el capitán Ese matrimonio lo toco yo Y en Barranquilla, de Huibarca Y en el rodeo, Juan Camilo Y en el Carmen de Bolívar, mi sobrino, el costeño Para los hermanos Ramírez, en el leyes, los hijos del pobre de ellos Will Pico y William Sánchez, el valiente de la sintonía Como soy tu jardinero, me llevo esa linda flor Como soy tu jardinero, me llevo esa linda flor Y la guardaré en mi alma, haré una gran colección Llegaré en la mañanita, cual si fuera el chupaflor Llegaré en la mañanita, cual si fuera el chupaflor Pa' vivir de tu sustancia, la fragancia de tu amor Pa' vivir de tu sustancia, la fragancia de tu amor Porque yo te quiero mucho, y tú eres mi consentida Como yo te quiero mucho, y tú eres mi consentida Ay, tú eres lo más lindo, que me alegra la vida Tú eres lo más lindo, que me alegra la vida José Hernández, Jorge Villalba y Manuel Mora, mis amigos Oye, Manuel Hernández, el mañito Yo te quiero mucho, y tú eres mi consentida Yo te quiero mucho, y tú eres mi consentida Yo te quiero mucho, y tú eres mi consentida Yo te quiero mucho, y tú eres mi consentida